Ahí va la foto Ahí va la foto Ahí va la foto Oye, ¿quién va a ir? 18 somos No manches Iba a ir a Alicia porque estaba Si Así que A ver, tú presentalo Paco Ajá, pero comenzaron Ya ha comenzado, es un video Ah, claro ¿Cómo se llama la comida? Kokonomiyeki Este tiene camarón Sol está No, es que esté vivo, es que vuela con el vaporcito No, si está vivo Muévalo Es piel de Pulpo ¿Alguien me pasa mis hachis por favor? Liana Está bien Eh Esto Itadakimasu Itadakimasu Bueno, buenos días Todos tomando videos al mismo tiempo Va a estar interesante subir todos los videos y coordinarlos así al mismo tiempo Itadakimasu Itadakimasu Levanten los palillos Itadakimasu Ahí, ahí está Unmail Ah si Losgrifes Todo Te Te A 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 Gracias.